Amigos, aquí me encuentro con José Pérez, el vicepresidente de programación de Mega Televisión. Te quiero dar la bienvenida. Gracias. Y bueno, háblanos de alguna de las programaciones buenas que vienen, que han dicho que vienen unas cosas fantásticas con Verónica y todo eso. Correcto. Bueno, en Mega siempre estamos tratando de traer programación nueva. Es muy dinámico. Mega, como es parte de la familia SBS, es una estación que también vive al ritmo acelerado que vive la radio, que es nuestra compañía madre. Comienza ahora, en esta temporada, de frente, este nuevo programa de noticias, de análisis noticioso, pero muy diferente, porque no es el típico noticiero, es una noticia que te informa el impacto que va a tener la noticia en tu vida. Estamos también viendo los exitosos Pérez, que es la gran producción de Televisa, una novela especialmente hecha para el mercado hispano de Estados Unidos, con Verónica Castro, con Rogelio Guerra, fenomenal. Y todo ocurre con la estación de televisión.